...encontrará Farmacia Española. Fábrica de pastas frescas en los camioneros. Calidad, variedad y excelencia en pastas para toda la familia. Alcina 388 y Ojiín Ciberuti. 454-3828. Calzado, Virginia. Donado 25. Estudia profesorado de Educación Física con Orientación Fitness en el Instituto Superior Pedro Goyena y UNO Bahía Club, que se unieron para esta nueva propuesta educativa de calidad. Maestro y profesor de Educación Física con la opción de especializarte en fitness. Más información en www.unobahiaclub.com o www.institutogoyena.com.ar Víctor Maximiliano Sánchez. Seguros Generales. Seguros de automotores, motos, camiones, taxis y revises. Casillas rodantes, accidentes personales y ART. Gestoría del automotor completa. Balboa 2045. 482-1022. Antes de seguir con las canchas, les quiero recordar que todos los lunes a partir de las 20 horas, en Radio 10 92.3, la mejor radio para hablar de golf, tenemos un programa de una hora en vivo con invitados, polémicas, debates y notas telefónicas alrededor del mundo. Todo Golf Radio. Lo que le hacía falta a Todo Golf Televisión era justamente un buen programa de radio en una radio que, además de escucharse y que todo el mundo escucha, allí es el mejor lugar para encontrarnos con golf. No se olviden, están invitados todos los lunes a partir de las 20 con inquietudes y la posibilidad de comunicarse ustedes mismos golfistas con nosotros que estamos en los estudios con los jugadores y los dirigentes para estar viviendo el golf como corresponde en Radio 10 92.3. Bien, nos vamos a Pago Chico. Allí también se jugaron 18 Hoyos Medal Play y estas son las imágenes del sábado. Vamos a Pago Chico, donde se jugaron los 18 Hoyos este último sábado. Un día medio nubladito, parecía que iba a llover. Estaba moscadita la cancha, no sabemos si la habían regado, porque lluvia no había caído, ¿no? Gabriel Álvarez en el 1, saliendo. Este muchacho es de Neuquén. Llegó, no es que llegó tarde, sino que llegó a último momento y lo engancharon en este grupo, así que hubo que esperarlo un ratito para que pudiera jugar. Carlos Franchini, que pareciera que de a poco va volviendo a recuperar su nivel. Estuvo muy cerca de ganarle a Damián Sansone, que metió la tercera victoria consecutiva. Después de estar un tiempo sin ganar, Damián Sansone lleva tres semanas consecutivas ganando en la categoría menor. Daniel Luján, jugaba desde el Green, estamos en el 7, ahí está el Bocha Armendariz, ahí lo vemos a Carlitos. Una mañana fresca, muy nublada, con poca luz, parecía que iba a llover, en definitiva el sábado no llovió, el domingo sí llovió, pero Pagochico no tenía actividad el domingo, ¿no? Ahí termina Carlos, que se le había caído el Pater. Buen trabajo para Carlos entonces, volviendo a los primeros planos. Se le escapa a Daniel Luján, lo buscó arriba y no le cayó. Ahí pide permiso para terminar. No debería tener inconvenientes para terminar esta bola, no lo tuvo, termina. Y el que va a terminar en este tríson es el Bocha Armendariz, que la manotea mal, ¿eh? Bochita, la manoteaste la bola, ¿eh? Ahí le queda dado, termina Bocha, que había tenido algunos inconvenientes para salir de la banca y se va con un hoyo no del todo bueno. Roberto Calafate, un jugador muy prolijo de Pater. Ahí juega Roberto, estamos en el par 3. Miren qué Pater, ¿eh? Podía haber jugado para Ties. ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué afilado que están los muchachos! Daniel Occipinti, desde arriba, también en el par 3. La pelota que empieza a caer. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Avísenle, sí, quiere el reloj. Quiere el reloj de Ties. Quiere el reloj de Ties. ¡Qué Pater que mete Daniel Occipinti! Lo vamos a ver después en la distinción, ¿eh? Luis Balaco, desde el costado. Miren dónde está Occipinti. Y de allá lo metió, ¿eh? Avísenle a Cenose. Me parece que vamos a tener que sacar el medidor. ¡Raúl Bojel! Le queda colgada la bola. Ahí termina Raúl. ¿Qué Pater metió Daniel Occipinti? Luis Balaco. A ver si termina. Bien, bien por Luis, terminando bien. Se había pasado mucho en el primero. Y el que va a terminar es Roberto Calafate. Pero claro, con el Pater de Occipinti en estos cuatro muchachos, cualquier cosa que pase no le va a gustar a nadie, ¿eh? Gigo con Colino. Se había pasado en el par tres. Este es un filazo rendidor. Si para, ¿no? Arriba de la cámara de todo golf. Le quedó arriba. Después vamos a ver dónde quedó. Gustavo Mayrol Ser también en el par tres. Buen toque. ¿Le queda dado? Dado no. Ahí está, miren. Miren dónde le quedó la bola a Diego Concolino. Que tuvo que ir a ver la caída del otro lado de la... de la banca. Y lo va a jugar con pitch, ¿eh? Muy profesional, Diego Concolino. Cualquier otro hubiera agarrado el Pater. Pero sí, hay mucho pasto ahí. Y no hay mucho lugar para apoyar. Así que le va a jugar un pitch cortito. Tiro muy difícil. Salió muy bien. Porque lo más factible que el jugador levanta la cabeza es una papita de 10 centímetros. El gallego Rodríguez. Que había salido muy bien de la banca. Tiene esto para par. Pero es un Pater muy difícil. Igual le va a quedar muy bien al gallego. Ahí está Néstor pidiendo permiso. Y acá lo vemos al negro Conti. Que tira para Verdi. Y además fue ganador de su categoría. Vamos, negro. Vamos, negro. Vea que Verdi. Verdi para Sergio Conti en el par 3. Y ganador en la categoría intermedia. Buena victoria para Sergio. Que de esta manera vuelve al triunfo. Se le escapa a Gustavo Mayroser por abajo. La bola caía para ese lado. No la quiso jugar arriba. Termina Gustavo. Y un buen 4. Y acá está Dio con Colino. Que lo habíamos visto recién con un pitch desde afuera. A ver si lo puede meter. Bien terminado. Un trabajoso 4. Pero es muy bueno. Y también termina muy bien el gallego Rodríguez. Bien por Néstor que había salido bien de la banca. Carlos Ginés. En el 7. Miren que toquecito. Con poco piso. Ya está peladito Pago Chico. El invierno lo va a empezar a castigar. Pero tocó muy bien. Ahí está el pater que queda muy cerca para este jugador nuevo. Que hace sus primeras armas. Este muchacho es de Montehermoso. La deja prácticamente dada. Y ahí está Víctor Iglesias. Uno de los dirigentes que más está trabajando en este momento en Pago Chico. Que nos acompaña. Upa. Que cerca que estuvo. Nos acompaña. No digo todos los programas. Pero nos trae las novedades al programa de Radio 10. Los lunes a partir de las 8. Ahí está Víctor Iglesias. Que había jugado un buen pater. Y que le faltó muy poco para meter. Y ahí está. Termina Víctor. Salió quinto en su categoría. Y vamos a ver si Carlos Ginés se puede ir con el Approach y Pat. Luego de haber tocado desde el otro lado. Como lo veíamos muy cerca de la banca. Ahí está Carlitos. Toquecito. No agarró la línea para nada. La bola le va a quedar totalmente dada. No va a tener ningún inconveniente. Carlos hace rato que no está encontrando buenos resultados. Ahí termina Carlos. Pero se lo ve jugando prolijo. Bien. Bien terminado. Bien terminado. Y adelante la cámara que lo preocupaba. Ahí termina el muchacho de Montermoso. Bueno amigos. Ha llegado el momento de hacer el sorteo con la gentilenza de Estancia Mendoza. Todos los que han mandado mensajes de textos en todos los programas de la semana. Incluido las repeticiones. Porque hemos recibido también mensajes que han venido a través de las repeticiones. Durante la semana. No los programas originales del lunes. Bueno. Acá tenemos la cuponera. Vamos a revolver. Vamos a tener todos los que han jugado. Por supuesto que vamos a sacar un ganador. Y el ganador ese se va a comunicar con nosotros. Nosotros vamos a comunicar a la gente de la producción. Y le vamos a decir dónde tienen que retirar el regalo de Estancia Mendoza. Bueno. Acá tenemos el ganador. Vamos a tapar el número. Para que no lo molesten, no lo llamen. José Ramírez es el ganador. Lo vamos a tapar acá. Lo vamos a mostrar en cámara. Allí está. José Ramírez es el ganador del regalo de Estancia Mendoza. Gracias José por haber participado. Y gracias a todos los que han participado. Tapamos el teléfono para que no nos molesten. Vamos a comunicarnos contigo. Y de allí vamos a decirte dónde tenés que retirar el regalo de Estancia Mendoza. El kit de Estancia Mendoza que teníamos para la semana pasada. Nos vamos a Puerto Belgrano.